Después de que Lil Pump anunciara el lanzamiento inminente de su nuevo álbum Lil Pump 2 disfrazándose de Princesa Pump. Después de que Lil Pump fuera mordido por una serpiente mientras filmaba un video musical para su segundo álbum Harbar Dropout. Después de que Lil Pump tuviera más de 17.8 millones de seguidores en Instagram, 1.2 millones de seguidores en Twitter, 2.2 millones de seguidores en TikTok y casi 17 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación. Si ven a Lil Pump se puede entender por qué algunas personas al principio de su carrera lo trataron más o menos como si el hombre fuera una broma. El cabello multicolor, los tatuajes de ovni y cohetes alrededor de sus ojos y no olvidemos su popular frase. Pero también recordemos que el rapero de 19 años ha creado su propio ascenso a la fama en lo que comenzó como un experimento que nunca se pensó que iba a llegar o suceder en primer lugar. Pero ahora en el año 2020 Lil Pump ya no es solo un rapero de SoundCloud tratando de encontrar su camino. Es una parte genuina del espíritu de nuestra cultura. Un artista con un contrato multimillonario vinculado a un sello discográfico importante y el héroe rebelde que ha capturado los corazones y las mentes de varios adolescentes en todo el mundo. Este joven logró lanzar dos poderosos álbumes de estudio y se embarcó en una gira mundial extremadamente exitosa. En resumen se está haciendo a sí mismo y a un montón de otras personas millonarias. Últimamente se ha asociado a Lil Pump con youtubers colaborando recientemente con KSI y los Dobre Brothers. Se afeitó las cejas y les dijo a sus fanáticos que está listo para una transición ya que ahora quiere meterse al rock. Sí, ya sé, a todos se nos hizo muy extraño. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y regrese con otro video de ¿Qué hacen ahora? Y esta vez hablaremos de Lil Pump a quien seguro que todos extrañaban en el canal. Como saben en este tipo de videos hablamos de lo que las celebridades han estado haciendo después de su llegada inicial a la fama y con Lil Pump hay mucho de qué hablar. Aunque la respuesta corta según lo que él mismo dijo en Instagram es que fue secuestrado por aliens. Pero ya entraremos de lleno a todo esto. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este video de ¿Qué hacen ahora? El nombre real de Lil Pump es Gassy García y nació el 17 de agosto del 2000 en Miami, Florida. Sus dos padres son de Colombia y se divorciaron cuando él tenía solo 6 años. Cuando tenía 13 años su primo Lil Ominius le presentó a Pump a Omar Pinedo, más conocido como Smoke Forb. Los dos se convertirían rápidamente en amigos cercanos y colaboradores frecuentes. Crecieron juntos en Miami y tenían actitudes de chicos malos, lo que hizo que los expulsaran de varios distritos escolares de la ciudad. Eventualmente se matriculó en una escuela de oportunidad que es como ir a una escuela en prisión. Había detectores de metales y seguridad por todas partes. Era como una prisión y aún así Lil Pump logró que lo expulsaran de ahí también. Y esto pasó por iniciar una pelea e incitar un motín. Después de eso Smoke Forb se propuso a trabajar detrás de escena en el negocio de la música como productor y Pump siguió los pasos de su amigo, aunque tenía sus dudas. A Lil Pump le encantaba el estilo libre, pero nunca vio la música como algo con lo que ganarse la vida. Él lo hacía diferente, vendía Xanax en las calles, pero Smoke Forb lo convenció de grabar algunas letras. Pump lanzó The Rose y Buzz a principios de 2017 y estas se volvieron un gran éxito en SoundCloud al reunir más de 150 millones de transmisiones combinadas al momento de esta grabación. La popularidad de The Rose lo llevó a grabar su primer video musical filmado por Lyrical Lemonade y lanzado en YouTube en enero de 2017, donde ha acumulado más de 189 millones de visitas y contando. Para junio de 2017 Pump había firmado un acuerdo con Warner Bros Records solo dos meses antes de cumplir 17 años. Al mes siguiente Lil Pump anunciaría por Twitter que su álbum debut se lanzaría en agosto. Bueno, agosto vino y se fue sin un álbum del que habla. En cambio Pump lanzó un nuevo sencillo llamado Gucci Gang. Este se convirtió en su mayor éxito hasta la fecha. El video musical en YouTube tiene más de mil millones de visitas y llegaría a la corriente principal cuando fue parodiado por SNL. Para julio de 2018 la canción se convertiría en triple platino certificado y aprovechando esta popularidad finalmente lanzó su álbum debut Lil Pump en octubre de 2017. Y el disco contó con colaboraciones de artistas como Smokepub, Gucci Mane, Chief Kiff y 2 Chainz. Para enero de 2018, solo 6 meses después de firmar con Warner Bros Records, Lil Pump volvería a estar sin sello discográfico. ¿La razón? Bueno, cuando Warner lo firmó originalmente todavía era considerado menor de edad ya que tenía 17 años, lo que técnicamente lo dejó abierto para continuar recibiendo ofertas de otros sellos discográficos. Lil Pump usó esto como una oportunidad para desencadenar una guerra de ofertas después del enorme éxito de Gucci Gang. Según los informes, la competencia para firmarlo aumentó y le querían pagar hasta 12 millones de dólares y sellos discográficos de artistas como Gucci Mane y DJ Khaled estaban interesados en firmar a Pump. Pero al final del día, Lil Pump volvió a firmar con Warner Bros Records por 8 millones de dólares, lo que debe haber sido un aumento sustancial de su antiguo contrato. En febrero de 2018, Lil Pump fue arrestado por descargar la pistola de su madre en su casa. Según su representante, tres hombres intentaron entrar a su casa en el Valle de San Fernando alrededor de las 4 de la tarde disparando a su puerta. Pero cuando la policía investigó, determinaron que los disparos probablemente provenían del interior de la casa. Y cuando regresaron con una orden de cateo, localizaron el arma de fuego de su madre con municiones en todo el lugar. Posteriormente, la policía investigó a la madre de Pump por poner en peligro a un menor y por tener un arma de fuego no asegurada en el hogar. Un par de meses después, en abril de ese año, Lil Pump lanzó un nuevo sencillo titulado apropiadamente Aparentemente, la popular frase de Pump es Let's Get It, lo que significa Consigámoslo. Y Pump decía tanto esta frase que es el nombre que tiene su perro. En agosto, Lil Pump anunció una inminente gira mundial para apoyar su próximo álbum, pero la gira se canceló después de que Pump fuera arrestado una vez más, esta vez por conducir sin licencia en Miami. En septiembre, anunció que iría a la cárcel durante unos meses por una violación de la libertad condicional derivada de su arresto, pero a finales de mes estaba apareciendo en SNL con Kanye West vestido como una botella de agua. Cuando se le preguntó qué pasó con su sentencia de prisión, su manager informó que Lil Pump cumplió su condena, pero no se dieron más detalles. Entonces, quizás su condena fue más corta o tal vez tuvo que cumplir solo con algunas horas de servicio comunitario y no quería que eso afectara su imagen de chico malo, la cual ha sido cuidadosamente creada. En octubre de 2018, Pump y Skrillex lanzaron una canción llamada Arms Around You, que es una colaboración en donde también participaron Maluma, Sueli y sobre todo voces póstumas de XXXTentacion. Diciembre de 2018 resultaría un mes ocupado para Lil Pump. Primero fue detenido por la policía danesa después de una actuación en Vega, Copenhague, por posesión de marihuana. Fue multado con 800 dólares y subió un live a Instagram en este momento. Después, se le prohibió la entrada a Dinamarca durante dos años. El 13 de diciembre, Pump fue arrestado nuevamente en Miami, esta vez por conducta desordenada cuando estaba a punto de despegar en un vuelo comercial cuando la seguridad buscó cannabis en su equipaje. Pump insistió en que no tenía ninguno, pero se enojó tanto que fue detenido después de gritarle a los empleados de seguridad. No, no, no. A finales de mes después de sacar un fragmento de una nueva canción llamada Butterfly Doors, Pump se encontró en medio de una controversia por usar letras estereotipadas como ching chong y decir en verso, Y entiendo cómo esto es ofensivo, pero la letra realmente no era racista. Aún así, Lil Pump se disculpó en un video que subió a Instagram. Me llevo con todas las personas asiáticas, yo también tengo amigos asiáticos. No quise lastimar a nadie, me sentí mal por eso. Mi fotógrafo principal es asiático y salgo con él todo el tiempo. Buscando dejar de lado un cierre de ciclo complicado, Pump finalmente lanzó su segundo álbum Harvard Dropout y lo hizo en febrero de 2019. Debutó en el número 7 en el Billboard 200 y contó con colaboraciones de Kanye, Lil Uzibert y Offset. Pasó el resto del año viviendo de una manera relativamente discreta y luego en febrero de 2020 declaró en una historia de Instagram que dejaba el negocio de la música. No dio detalles sobre por qué había tomado esta decisión, pero solo unos días después entró a TikTok y anunció su regreso con una nueva canción en el fondo y este video lo subió a Instagram en donde escribió Todos ustedes pensaron que había renunciado, he vuelto, contacto, esto es pa mis latinos, vamos a romper para cuando quieren que suelte esta. Desde entonces ha seguido insinuando que su música tomará nuevas direcciones, incluido un sonido y vibras más orientados al rock. Es un nuevo estilo de música que según los informes él llama Pump Rock. Desafortunadamente para Pump ya tiene otros músicos diciendo que ha robado su sonido, incluido el artista de rap de Filadelfia, Bill Crowe, quien dice que esta nueva melodía de Pump es un robo directo de su canción Go, y la verdad es que si escuchan ambas canciones definitivamente encontrarán algunas similitudes. Más recientemente Pump ha estado siguiendo las indicaciones de quedarse en casa como el resto de nosotros y está haciendo todo lo posible por ocupar su tiempo. Publicó la siguiente imagen en Instagram. Sí, se rasuró las cejas, la cuarentena creo que hace tomar malas decisiones a varios. Aunque cuando se lo pregunta por qué se había rasurado las cejas, esto fue lo que contestó. La mayoría de los raperos que saltaron a la fama a través de Soundcloud tienden a discutir temas como la depresión, la muerte, la ansiedad y la tristeza. Pero Lil Pump es la antítesis de todo eso. Su música es alegre, repetitiva y divertida. Su personalidad y estilo de vida reflejan eso. Algunas personas pueden verlo como un payaso, pero es bastante claro para cualquiera que preste atención que el hombre está haciendo o tratando de hacer algo importante con su música. Incluso si eso significa actuar de una manera hasta cierto punto boba. O tal vez eso es lo que nosotros queremos creer. Pero de que su estilo es diferente, de eso no hay duda. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de qué hacen ahora. Supongo que tendremos que esperar a que lance ese nuevo álbum que todo el mundo quiere escuchar. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!